¿Qué tal madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid. Hay una mala noticia por aquí, vamos a verla. Aquí está, oficial Andri Lunin está lesionado, problemas de espalda y dejó la selección de Ucrania hace unos días. Madre mía, ¿por qué Lunin siempre tiene problemas con la espalda? ¿Lesionado Lunin? Eso no es bueno, la gente dirá, ¿qué más da si se lesiona? ¿Cómo que más da? Cortúa está lesionado hasta abril y Kepa es nuestro portero titular. Si se lesiona Kepa, ¿quién va a atajar? Díganme. Ah, ya sé quién me van a decir, yo sé que ustedes me van a decir Camavinga. Camavinga abarca todos los puestos, sí, sí, la bromita es muy buena. O sea, pero ya no está Lunin. ¿Quién sabe hasta cuándo estará de baja? Ojalá sea poquito tiempo. Pero me refiero, o sea, si le pasa algo, ¿qué pasa? Si le lastima el brazo, ¿qué hacemos? ¿Quién va a atajar Camavinga? Hay que tener cuidado, vamos a ver qué pasa, en serio. Un tema delicado el tema de los porteros. Porque es que se nos lesiona el mejor portero del mundo. No se nos lesiona cualquier tonto. Se nos lesionó Cortúa. Estamos hablando de que el Madrid tiene estrellas. Y creo que la estrella más grande del Madrid junto a Vinicius es Cortúa. Y se nos ha lesionado. Y miras para la derecha, la estrella más grande del Madrid es Militao. Porque Militao es el mejor defensor del mundo al 100%. Mejor del mundo al 100%. Entonces el Madrid se lesionó. Cortúa es el mejor del mundo. Militao es uno de los tres mejores del mundo, si quieres. Y Vinicius estuvo lesionado un par de semanas, un mes, un mes y medio. Empezamos duro, ¿eh? Y ahora selecciona Lunin. Cuidado con Lunin porque, como les dije, tenemos a Kepa. ¿Y quién es el otro? Cañizares, ¿no? Vamos a ver qué pasa. En fin, vamos a ver qué pasa. A ver, Odegaard. He hablado de... Esta mañana Odegaard le echó bastantes elogios al Madrid. Dijo que es el club más grande del mundo, que aprendió mucho ahí. Creo que está arreglando porque hizo unas declaraciones tontas en el pasado, pero bueno. A ver, ¿quién es la persona más famosa que tiene este contacto en tu celular? Le preguntaron. Y dijo, Sinedine Zidane, del Madrid. Era mi entrenador, supongo. Que es bastante famoso. Y se rió. Es que Zidane es el ejemplo de todos de presente y futuro. O sea, ¿quién no le cae bien Zidane? Y este chico tiene a Zidane en su contacto en Whatsapp. Bueno, ¿qué querés que te diga? A ver, el Real Madrid, Luka Modric, revela su conversación con Arda Guler. El centrocampista croata del Madrid se deshace en elogio hacia el joven turco y reconoce haber hablado con él hace unos días. A ver, es que Guler, Guler, o sea, yo creo que hace... En pretemporada hablábamos más de Mbappé. Hablábamos más de Mbappé y de Guler que del mismo Bellingham. O sea, es que había un hype con Guler que superaba el de Bellingham. O sea, Bellingham, todos sabíamos que era bueno, pero no sé por qué casi todo el mundo... Yo, por lo menos, tenía los ojos encima de Guler. Vale, pero el chico se lesionó. Es que se lesionó todo el mundo en pretemporada. Es que me dio rabia. Pero bueno, este chico, yo sé que tiene mucho por dar. Es que me gusta muchísimo. Así que es lo que ya empiece. A ver, el madridismo tiene ganas de ver a Arda Guler. El turco fichó por el Madrid a inicio de julio, pero no ha podido debutar aún por culpa de las lesiones. Llegó al Bernabéu este verano como un desconocido para el gran público, pero sus primeros entrenamientos sorprendieron tanto a sus nuevos compañeros como al cuerpo técnico. Tal y como informa Bernabéu Digital hace tres meses. Asimismo, las declaraciones de Kroos, en las que bendecía a Alex del Fenerbah, que contribuyeron a aumentar el hype con él. Es que Kroos dijo de que Guler es un talento impresionante. O sea, que Kroos diga que, chico, mira, tú eres un talento impresionante. O sea, me imagino lo que debe sentir Guler. Que Kroos y Modric digan que eres un talento impresionante. O sea, impresionante. Y lo mismo fue en Chelote. O sea, es que esa decisión del ojo de él. A ver, ¿qué más hay por aquí? Modric habla sobre Guler. El croata habló tras la derrota de su selección frente a Turquía 0-1 de sobre Guler y lo que puede esperar el madridismo de él. Dijo, lo adoro. Es un gran chico. Comienza exponiendo Modric. Dijo, tiene muchas ganas de aprender, de mejorar, de escuchar. Es un gran talento. Desafortunadamente, se lesionó desde que llegó al Madrid. Luego se recuperó y tal vez quería forzar para volver cuanto antes porque quiere demostrar su talento al Real Madrid. Y se volvió a lesionar. El otro día le dije que tiene que tomarse las cosas con calma. Que vaya poco a poco. Y que es joven para tener tiempo de demostrar su calidad y su talento a la afición madridista. Le deseo todo lo mejor. Ojalá que ahora, cuando regrese, empiece a mostrar su calidad. Pero lo más importante de él es que es un gran chico. Tiene una brillante carrera por delante. Y creo que traerá mucha felicidad a nuestros aficionados. Dijo Luka Modric. Es para que vean la importancia de Modric en un vestuario. Bueno, en fin. El hecho es que Modric le dijo la realidad. Es que Guler es muy joven. Guler tiene 18 años. Guler está votando corriente. Lo que hace la juventud, votan corriente. Se meten en un proyecto o algo y empiezan así. Como son jóvenes, tienen energía. Quieren demostrar. Quieren hacer. Quieren mostrar que son los mejores y todo. Y eso a veces puede ser perjudicial. A veces hay que mantener el mental con calma. Poco a poco. Pero está bien que tenga esa mentalidad. Pero igual, a mí me gusta la actitud que tiene. Y yo sé que la va a romper todita. Y yo sé que en este canal vamos a hablar mucho de Guler. Cuando yo hablo de Guler, la gente está pendiente de los videos. A ver qué más hay por aquí. Rodrigo. Habló, dijo. Me encanta estar en el Real Madrid. Me encanta la sensación. Quiero estar aquí muchos años más. Bueno, Rodrigo es otro que yo digo. Es un brutal jugador. Pero en los últimos partidos no ha estado a la altura de lo que le hemos pedido. Y yo sé que Rodri puede dar mucho más. Porque Rodri es buenísimo y se va a recuperar. Y yo sé que está sufriendo. Pero yo sé que la va a romper. A ver, Vinicius también habló de Karim Benzema. Dijo. Karim Benzema me enseñó mucho. Tanto dentro como fuera del campo. Siempre me dijo la verdad. Me empujó a estar más concentrado. Cuando no presioné, se enojaba. Cuando no presiona, se enojaba Benzema con él. Es uno de los mejores de la historia. Me dijo. Si puedes sacar 30, tienes que sacar 30. Nunca te conformes con 29. Me encantaba la dupla Benzema-Vinicius. Era espectacular. O sea, no es por nada. Pero las remontadas. Además de Rodrigo, que hizo parte también de la Champions. Las remontadas. Vinicius y Benzema. Qué espectáculo. En serio. Esos goles que marcábamos en cualquier momento. En las remontadas. Vinicius generando goles y Benzema marcando con muchísima calidad. Extraño mucho Karim. Me jodió que se fuera. Pero bueno. Es lo que hay. Así es el fútbol. Unos van, otros vienen. Así es en el Madrid. Madrid es lo más grande de la historia. Un saludo gente de Jorge Gotts. No olviden suscribirse al canal. Madridista está en la muerte. No olviden suscribirse al canal. Darle a me gusta al video. Y por favor darle a la campana. Notificaciones. Para que le lleguen todos los videos. Muy importante. Y nos estamos hablando. Hablamos. Vale, vale. Madridista está en la muerte. Los invito a Pro Jersey. Si chopa. Que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores. Camisetas baratas y auténticas. De espectacular calidad. Ya están todas las versiones. De camisetas del Real Madrid. Y de cualquier equipo que ustedes quieran. Por si quieren tener. Pero aquí está. Está la de Quisiano Ronaldo. Del Al Nacer. Si también quieren comprarla. Está aquí. Y los precios son buenísimos. Son camisetas baratas. Pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas. A las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar. Miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta. De 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy. Pero muy bien de calidad. Son buenísimas. Pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer. Es entrar al enlace. Que les voy a dejar abajo. En los comentarios fijados. Y en la descripción. Y meten mi código. Jorge Goats. O sea. Jorge. G. H. O. S. T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter. Es ese código. Meten el código que les dejo fijado. En los comentarios. Y. Cuando metan el código gente. Tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí. Aportan al canal. Y a la vez. Ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid. Que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta por ejemplo el Liverpool también. O les gusta. No sé. Otro equipo. Pueden comprarla. Pues la del Madrid es la principal obviamente. Y la que todos queremos obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Tiene esa espectaculares carilla. Como pueden ver. Muy. Muy bonita. Y los precios súper súper asequibles. Ya saben. El código es Jorge. G. H. O. S. T. Jorge Goats. Juego de fantasma. Jorge Goats pegado. Y tendrán un 10% de descuento gente. Estamos pendientes. Y cualquier duda. Comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video. No olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Si eres un madridista hasta la muerte.